Hola. Pues, mayo 17. ¿Qué es más importante en nuestra vida, la familia o los amigos y por qué? Pues creo que en primer lugar es la familia, porque son nuestras personas amadas, las personas que siempre van a existir en nuestra vida, que nos van a apoyar, que siempre nos van a decir la verdad, que van a estar a nuestro lado, pase lo que pase, y también son importantes los amigos porque somos seres sociales, nos gusta compartir ideas, historias, charlar con ellos, salir con ellos, entonces creo que ambos son diferentes y los necesitamos para cosas diferentes. La familia es importante porque, pues, pertenecemos a la familia y, pues, son nuestras personas queridas que siempre estarán a nuestro lado, pero por otro lado los amigos son la segunda familia que hemos elegido y que nos van también a apoyar. Y algunas veces, pues, los amigos van a ser útiles cuando la familia ya no está. ¿De qué sueles hablar con tus amigos, amigas y de qué con tu familia? Pues, con mis amigos suelo hablar sobre mi vida personal, mi vida amorosa, porque, pues, me parece más fácil hablar con ellos sobre estos temas. También puedo hablar sobre mi día a día, y, pues, sobre mis aficiones. Y con la familia puedo hablar para cosas más serias, cosas de familia, cosas del trabajo. Pues, algunas veces podemos charlar sobre nuestras experiencias comunes. Y, pues, depende de la relación que tiene cada uno con la familia. Por ejemplo, con mi madre puedo también hablar sobre mi vida personal, o con mi hermano, pero no con mi padre. ¿Por qué estudias español? ¿Qué te interesa más en el aprendizaje de una lengua extranjera? Pues, decidí aprender español hace años porque me encanta el idioma, me encanta cómo suena. Me parece que es una lengua muy bonita, y su morfología y la pronunciación suena... son iguales, casi iguales al griego. Entonces, pues, creo que hay un montón de palabras con las mismas... la misma morfología. Por ejemplo, hay muchas palabras que son semejantes en griego y en español, en otros idiomas que yo ya conozco, como el inglés, por ejemplo. Pero también estudio español porque me encanta escuchar música latina. Es mi afición. La música y el baile son partes muy importantes de mi vida. Y también me encanta leer libros en español, ver series y películas en versión original. Lo que me interesa más es la comunicación. Entonces, me encanta poder hablar y escribir en esta lengua que aprendo más que aprender solamente vocabulario. ¿Las nuevas tecnologías afectan a la enseñanza de lenguas? ¿De qué manera? Sí, por lo visto, la afectan mucho. Por eso, hoy en día podemos dar clases a través de la red, usando Zoom. Podemos utilizar diferentes plataformas para estar en contacto con nuestros alumnos y profesores. y para poder practicar un idioma también existen un montón de herramientas como Quizlet, que es una plataforma que nos ayuda a aprender vocabulario, o otras plataformas que nos ayudan a practicar el oral, o el auditivo. Entonces, las nuevas tecnologías afectan a la enseñanza de lenguas porque la hacen más fácil y más interesante. ¿Cuál es para ti el día más especial del año? ¿Por qué? Creo que es mi cumple, porque me doy cuenta de que he crecido un año más y que tengo que ser más seria. Puede ser una mentira. Pero durante mi cumple me lo paso muy bien con amigos y familia, me divierto. Es un día que es solamente dedicado a mí. Entonces, es un día muy especial porque puedo soplar el montón de velas que hay en la tarta y pedir un deseo y puedo celebrar esto. Recibo muchos regalos. Entonces, me gusta. ¿Qué fiesta prefieres la Navidad o la Páscoa y por qué? Pues, por razones religiosas, prefiero la Navidad porque me parece que es una fiesta más alegre. La Páscoa es un poco más triste. Me encantan los costumbres de Navidad, los villancicos, comer todos estos dulces que preparamos aquí en Grecia, que se parecen a los turones, pero son un poco distintos. Pues, durante la Navidad toda la familia se reúne para comer, todos están muy eléctres, compran regalos, visitamos a los familiares, salimos mucho, nos divertimos, bebemos, vino. Eso. Hablamos sobre tu primer día de colegio, universidad o trabajo. Voy a hablar sobre mi primer día del trabajo. Pues, empecé a trabajar hace muchos años como profesora de español, pero lo que realmente recuerdo es que yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar en una escuela de idiomas y mis alumnos tenían 17. Entonces, teníamos casi la misma edad. La jefa me pidió que hiciera cursos a las personas que estaban preparándose para aprobar el examen de inglés de nivel B2 y me había dicho que este grupo de alumnos que eran rusos siempre se quejaban de los profes y las profes que ella les mandaba porque siempre pensaban que no eran bastante buenos. Entonces, me acuerdo de que aquel día estuve muy nerviosa porque no me podía imaginar qué me harían los niños, pero creo que les caí muy bien porque me hicieron un montón de preguntas de palabras y de qué significaban o cómo podrían decir algo en inglés utilizando palabras muy difíciles pero para mí era pan comido porque me gustaba mucho aprender palabras y expresiones difíciles en otros idiomas, refranes, todo esto, me encantaba. Entonces, para mí era fácil y el día pasó de manera muy alegre y me sentí que era el trabajo que siempre he querido hacer, entonces, me gustó mi primer día. Hoy en día, ¿cómo una persona puede llegar a ser muy culta? Hoy en día no basta solo con haber estudiado, haber terminado una carrera en la universidad, una persona puede llegar a ser muy culta si atiende talleres, seminarios y si, por ejemplo, sigue estudiando aunque haya terminado la universidad, también puedes llegar a ser muy culta viajando porque viajando aprendemos nuevas culturas, mentalidades, también leyendo libros que nos interesan sobre temas que nos gustan, entonces, hay varias maneras para poder ser culto o culta. ¿Qué trabajo nunca harías y por qué? Creo que nunca haría el trabajo del médico porque me parece que es una gran responsabilidad tener en tus manos la salud de una persona, especialmente los cirujanos tienen una tarea muy difícil porque algunas veces los pacientes pueden morir y creo que sería muy difícil para mí asumir esta responsabilidad y no lo haría bien. Además, no me gusta nada la sangre y pues cuando veo a una persona que está sufriendo yo también me siento mal, entonces, creo que el trabajo del médico sería muy difícil para mí, nunca lo elegiría como trabajo. ¿Qué trabajo querías hacer en el futuro? Pues lo que hago, me encanta dar cursos, pero últimamente he empezado a pensar en que sería muy buena en life coaching porque me encanta dar consejos, me gusta mucho leer libros sobre life coaching, sobre la ley de atracción, sobre una manera de pensar más positiva, soy una persona optimista y me encanta dar charlas a otras personas, lo he hecho a causa de mi trabajo, pero creo que ha llegado la hora de probar algo nuevo y algo que pues quizá me llenará con más alegría. según tu opinión, ¿qué deportes son los mejores para mantenerse en forma? Pues hay varios deportes que son muy buenos para mantenerse en forma, pero me parece que la natación es un deporte muy bueno para ejercer todo el cuerpo, ejercer todos los músculos del cuerpo se practican el agua entonces no es nada difícil para es adecuada la natación para todas las personas de todas las edades y también creo que los deportes que se practican fuera en la naturaleza son adecuados también para mantenerse en forma, entonces, por ejemplo, yo elegiría algo simple como correr por ejemplo en un parque o en un bosque porque también puedes ejercer todo el cuerpo prefieres ver los deportes en la tele o practicarlos y por qué la verdad es que viendo los deportes en la tele es más fácil porque no haces nada no pones ningún esfuerzo pero preferiría los deportes preferiría practicar los deportes porque si se trata por ejemplo de un deporte en equipo podría colaborar con otras personas para llegar a la meta para ganar me satisfacería la victoria también podría ejercer mi cuerpo mantenerme en forma entonces creo que más vale practicar deportes que verlos ¿te gusta viajar al extranjero? ¿por qué o por qué no? me encanta viajar al extranjero porque a través de los viajes podemos conocer a mucha gente nueva podemos conocer a la cultura de un país distinto ver costumbres diferentes probar la gastronomía del país visitar sitios arqueológicos y ver cómo vivían los antepasados de estas personas entonces sí me encanta puedo practicar también los idiomas que ya sé es una oportunidad única ¿qué tipo de actividades te gusta hacer cuando viajas? cuéntanos pues la verdad es que cuando viajo me encanta visitar museos y galerías de arte soy una persona muy involucrada en la cultura y en el arte entonces me encanta visitar estos museos y he visitado muchos museos por toda Europa entonces me gusta tener la oportunidad de admirar desde cerca las alianzas y los cuadros las estatuas también me gusta visitar planetarios planetarios y acuarios zoos también he visitado un montón de ellos porque la verdad es que en Grecia no hay muchos planetarios si tampoco hay muchos tos y si tengo la oportunidad lo hago también me encanta salir y visitar varios restaurantes para probar la comida y una cosa que me encanta es hacer fotos en mercados al aire libre me encanta este color que tienen y me encanta ver la artesanía de un país entonces sí me gusta todo esto ¿qué vas a hacer estas vacaciones de verano? pues este año he trabajado mucho he tenido muchas horas de cursos en línea entonces creo que necesito más que nunca descansar por eso voy a descansar todo el mes de agosto intentaré viajar tanto por Grecia como por el extranjero creo que haré un viaje largo si se puede ya me he vacunado entonces creo lo que podré pero creo que la actividad la única actividad en la que voy a dedicarme en todo el mes de agosto será nadar y tomar el sol nada más si pudieras viajar a cualquier ciudad de Europa ¿a dónde irías? ¿qué es lo que te llama la atención de esta ciudad? la verdad es que he viajado mucho por Europa he visitado muchos países y muchas ciudades entonces aunque he ido un montón de veces a Barcelona creo que volvería a ir allí porque creo que es la ciudad más bonita de Europa lo tiene todo mar tiene sitios arqueológicos tiene gente muy amable la comida es sabrosísima entonces iría a Barcelona porque también me encantan las fiestas y hay un montón de fiestas ¿qué tipo de películas prefieres porque la verdad es que este año he visto un montón de películas y series en Netflix y me he dado cuenta de que el género que me encanta son las películas policíacas dramas policíacos entonces me gustan este tipo de series porque tienen mucha acción en el mismo tiempo tienen angustia para el protagonista y pues me gusta que el drama sea complicado para no poder adivinar quién es el culpable al fin de la película y también me gusta un poco ver comedias porque me hacen reír y creo que necesitamos Larisa en este periodo de nuestras vidas con la pandemia ¿te gusta ver películas en el cine o prefieres verlas en la tele porque la verdad es que me gustan ambos me gusta ver películas en el cine porque me encanta el ambiente la pantalla grande comer palomitas de maíz o nachos con queso beber un refresco estar con mis amigos con mis compañeros y después charlar de la película tener este sonido Dolby's Around que hay en los cines pero también algunas veces me gusta ver películas en la tele porque estoy cómoda en mi casa estoy más a gusto puedo llevar mis pijamas comer todo lo que me da gana no me molestan los demás que están hablando que sus teléfonos están sonando entonces sí prefiero los dos en momentos distintos ¿qué tipo de programas de televisión no te gustan y por qué no me gustan? La verdad es que no me gustan los programas que muestran recetas de cocina o programas como Masterchef porque cocinar no es mi pasión nunca así de mi pasión entonces me aburro y no veo el interés en estos programas tampoco me gustan los programas que hay de deportes porque creo que es mejor ver practicar deportes que ver los en la tele no me gustan estos concursos de cantantes que hay porque algunas veces me parece que hay muchos cotilleos y la gente pelea entonces creo que es algo negativo no me gusta nada ¿qué crees que les falta a los telediarios? explícanos no sé no sé si les falta algo pero creo que quizá deberían mostrar gente expresando diferentes puntos de vista porque algunas veces los periodistas pueden presentar solo un punto de vista único entonces necesitaré un poco más de debates quizás participación del público porque ahora si puedes mandar un correo un programa de televisión o un telediario pero creo que sería mejor si fueran algo más interactivos esto nada más pues esto vamos 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 vamos